Vámonos a Chiapas, donde el gobernador Rutilio Escandón presentó ya su tercer informe de trabajo, de gobierno. Ahí dijo que con la Cuarta Transformación se está consolidando un gobierno democrático con madurez política que busca la paz, la seguridad y el bienestar de toda la sociedad. Dijo que a tres años de su administración no se han perdido estas directrices, pues con acciones concretas se está demostrando la prosperidad y el desarrollo de Chiapas. Y la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que nuestro país, México, se incorporó al programa Artemisa. Este programa es liderado por el gobierno de Estados Unidos y la NASA y lo que buscan es que una mujer llegue a la luna en 2025 y que por primera vez los humanos pisen Marte. El embajador de Estados Unidos en nuestro país, Ken Salazar, destacó que las dos naciones aspiran a esta nueva era y qué mejor que iniciarla juntos con una visión hacia la estratosfera. Por su parte, Marcelo Ebrard exhortó a los mexicanos que quieren ser parte de este proyecto a acercarse a la Cancillería.